Y tenemos ya a nuestro primer invitado de esta jornada que en parte lo trajimos engañado, no lo engañamos nosotros, lo engañó la realidad, porque lo trajimos o la invitación tenía como principal objetivo hablar de las internas de la campaña de precandidato presidencial de Jorge Gandini, también de algunas leyes importantes que se han votado en el Senado, como la ley de financiación de partidos políticos, la ley de medios, pero la realidad nos impone empezar por otro tema. Estas declaraciones que han salido de Pablo Iturral, del presidente del directorio del Partido Nacional, en chats con Penadez, cuando todavía estaba siendo investigado, ¿qué opinión le merecen? Me hiciste acordar de aquel programa español, si lo sé no vengo. Me imagino. La verdad que sí. Bueno, la verdad que la mañana no me dio todavía para leer, venía escuchando un poco en la radio y bueno, nada, me sorprende como a todos ustedes, son cosas que obviamente no deben decirse, pero en el ámbito de la confianza de un WhatsApp a veces se dicen cosas que uno no piensa que luego salen, pero es una lástima que el caso Penadez vuelva al tapete otra vez por estas cosas y que terminen mencionando otras personas que tendrán que aclarar cuál ha sido su participación en este tema. Lo único que puedo decir es que yo respeto a la función de la fiscalía, ha habido críticas, yo he sido muy cuidadoso en mis opiniones, que las he dado, y en cuanto a la fiscal del caso, a mí ha actuado muchos y me ha dado la tranquilidad de su profesionalismo, que es lo que yo le puedo pedir un fiscal, que sea profesional en lo que hace, sigue actuando, me consta que siga actuando en la causa, después se entererán por qué me consta, y creo que lo hace profesionalmente esta causa y otras que ha tenido. ¿Te ha manchado de alguna forma el episodio o el nombre de la fiscal? ¿Qué tal? Porque Iturralde dice cosas como, por ejemplo, es nuestra, dice que el fiscal de corte, Juan Gómez, lo llama, es un cagón, por ejemplo, y dice que hay que sacarlo, en fin, da detalles de cuestiones que, dice, con Alicia la tienen porque no procesó el tema de Carlos Moreira, en fin, da como una serie de datos que la dejan a ella también en un lugar bastante complicado. Sí, por eso digo que hay que ser muy cuidadoso, yo creo que ha actuado, repito, en todas esas causas, muy profesionalmente, no se puede decir que cuidó al Partido Nacional, que trató de que no generara consecuencias, por el contrario, me estoy enterando cuál es su filiación política, yo no la conozco ni personalmente, ni políticamente, ni nunca lo vi en ninguna actividad partidaria, por lo tanto, es una sorpresa para todos nosotros. Lo que preocupa, por lo menos a mí, es eso que Paula decía, es nuestra, porque hemos tenido, por ejemplo, muy intensamente, el caso de la senadora Bianchi, pero no es la única, que ha denunciado que hay una serie de fiscales alineados con el ex fiscal de corte, Jorge Díaz, que serían como una especie de fiscales que responderían, de alguna manera, al Frente Amplio, cercanos al Frente Amplio, y bueno, ahora parece haber dos elencos de fiscales, si seguimos la línea de Bianchi, están esos y están los que es nuestra, hay otra tanda que Iturrales los tiene como fiscales cercanos al Partido Nacional, es preocupante, porque uno espera otra cosa de la fiscalía. Yo nunca hice ese tipo de afirmación y de división, sin duda que hay fiscales que coinciden, o coincidían mucho con la gestión de Jorge Díaz, y otros que no, eso fue público y notorio, dentro de lo que me parece es el profesionalismo o la independencia que tiene que tener. No entendí nunca que esto fuera vinculado a una gestión política. Hay ahí un tema que corre paralelo, que es derechos humanos y Perciabales. Ahí hay otra cosa que la hemos discutido más, y la mirada que tiene Perciabales de su función y de su gestión al frente de esos casos en particular. Por lo demás, ha trascendido mucho que Jorge Díaz un poco que generó una corriente a su favor adentro de la fiscalía. Con el tiempo, la visión de que eso estaba politizado se fue confirmando cuando Jorge Díaz deja a la fiscalía y se afilia claramente al Frente Amplio. Entonces, y rápidamente, y se cambia de mostrador, lo que causó sí mucho malestar. Hoy tiene a sus ex compañeros o ex subalternos en muchas causas que él, como abogado defensor por la que cobra mucho dinero, lleva adelante. Y eso irrita, genera problemas. Pero, con todo, tenemos nosotros que ser cuidadosos porque si politizamos estas cosas con el peso que puede tener nuestra opinión, flaco favor le hacemos a la independencia. No hay que tener mucho cuidado. La fiscal Fosati hizo el paso idéntico e inverso, ¿no? Te dejó la fiscalía y se candidatió en el Partido Nacional. Así es. Por eso... Y se suma, esta es nuestra, en fin. Entonces, da el panorama de una fiscalía totalmente politizada o partilizada. Partilizada, capaz. La fiscalía no era protagonista, ¿verdad? En el régimen anterior, los jueces. Exacto. No conocíamos a ningún fiscal. Hoy todo el peso de la responsabilidad de la acusación y la publicidad de los temas cae sobre los fiscales y uno no sabe ni quiénes son los jueces. Ustedes, los periodistas, no los conocemos. Al final son los que deciden, pero el fiscal es el que tiene protagonismo. Y el hecho de que los fiscales luego tengan carrera política hace pensar que para alguna gente puede ser una plataforma. La politización de la fiscalía no la fama. También el conocimiento público, el ser protagonista en los medios de comunicación, el tener casos famosos y complejos, da... Y a partir de eso puede hacer declaraciones, algunas polémicas. Y bueno, es un hecho nuevo del nuevo código penal o del proceso que hemos votado. Pero en el caso de Fossati, incluso me sumo a lo que decía Leo, porque fue un paso inmediato. Después de tener un caso tan grave y que involucraba directamente al gobierno como el caso abasteciano, no esperó semanas para dejar la fiscalía y formar parte directamente del partido, a cuyos integrantes tenía que investigar unos días atrás. Por eso te decía que si eso es bueno o malo, tenemos que analizarlo con un poquito de distancia de las personas y ver si no tenemos que, a ese código, a esa nueva realidad en el sistema judicial, ponerle algunos muros de contención. También nos pasó con Jorge Díaz. También hubo todo un debate parlamentario para hacer algunas murallas, para que no pudieran pasar para un lado o para el otro en la gestión y en la función, que no prosperaron. Entonces, porque tenían nombre propio. Ahora me parece que, ni bien se despeje un poquito el humo, quizás podamos tomar algunas medidas para impedir que se salte la valla inmediatamente y se pase a la política. Dijiste hace un ratito que tenías información de que el caso Penadez iba a seguir dando algunas... Sí, sí, pero son cosas que supongo que pueden pasar, pero no tengo información para dar. Estas declaraciones también parecen ser como un aliento a quienes quieren que haya un triunvirato y no un fiscal de corte único. No, yo no estoy de acuerdo con nada. Eso sí que lo termina de politizar, porque entonces nos repartimos por cuota política a los tres miembros y ahí ya está. Nos sacamos la careta y decimos, hay dos fiscales que están de este lado y hay un fiscal que está del otro y cuando cambia el gobierno son dos de este lado. Pero acá lo que estamos viendo es que dice, bueno, le metí la pesada y me eligió la fiscal que yo quería. Eso es lo que está diciendo Iturralde. Lamento que yo no le hice aparte, pero ahora hay una fiscal... No lo dice así, ¿no? Pero dice... Ahora hay una fiscal subrogante de la que no hemos escuchado una palabra de crítica, porque es muy profesional, siempre lo fue. Mónica Ferrero. Sí, entonces me parece que también a eso hay que apelar, de encontrar personas que tengan una carrera intachable y nos den a todos las garantías. No hemos podido alinear las mayorías especiales que exige la Constitución para elegir un fiscal. Pero la que ha llegado por estar en la derecha, como se dice, ser la que le correspondía, la fiscal penal de Montevideo más antigua, me parece que nos da tranquilidad y garantía. Es la subrogante del subrogante que está enfermo, ¿no? Es la subrogante del subrogante y el sistema tiene un bloqueo. Lo tiene la Corte Electoral para renovarla, lo tiene... Estamos terminando el periodo con la misma Corte Electoral y el mismo Tribunal de Cuentas del Gobierno del Frente Amplio, porque no hemos podido construir mayorías especiales. Lo mismo nos pasa con la Fiscalía. Estamos bloqueados ahí, ¿no? ¿Cómo tiene que abordar el Partido Nacional este tema que se hizo público hoy por búsqueda? Yo no sé, lo estoy recién empezando a conocer. Después lo tenemos que digerir y conversar. Hay que esperar también qué hace Iturralde, que es el presidente del directorio del partido, que ha tenido responsabilidades en muchos temas y él seguramente tendrá la primera palabra. Es una persona íntegra, digna, un buen presidente del partido. Enfrentado a esto, alguna decisión va a tener que tomar. ¿Estás hablando de que renuncie, por ejemplo? No, no, no estoy pensando en eso. Pero estoy pensando que tiene que ser él el primero en dar un paso, que puede ser interno, puede ser llamarnos a los... Yo soy íntegro del directorio, ¿no? Puede llamarnos a los directores, puede dar una explicación pública. Hay que ver. Es muy rápido esto como para decir algo. ¿Pone en duda su continuidad como presidente del directorio? No por mi parte. Bueno, le damos un respiro y vamos a cumplir con lo pactado, que era entrevistarlo por la marcha de la campaña de las internas. ¿Cómo la ve? Las encuestas no le dan muy bien. Pero no me da muy mal, ¿eh? Le dan un 8 ahí. No es, 10, según cuál. Veníamos del 2, del 3, empezamos a aparecer y a arremarla. Sabíamos que iba a ser muy difícil, porque nosotros representamos un sector que quedó muy disminuido en el partido después de la muerte de Jorge Larrañaga y la dispersión de quienes lo apoyaban. Pero resolvimos, precisamente por eso, levantar la bandera del wilsonismo, que en el partido tiene un lugar, siempre lo tuvo, supo ser mayoría, minoría, pero siempre formamos parte del éxito del partido en la oposición y en el gobierno. Y la nuestra es una candidatura muy auténtica, muy legítima. Es también muy necesaria. Es muy blanca. Nosotros salimos a hacer lo que tenemos que hacer para ayudar a que el partido gane. Claro que competimos con Álvaro Delgado, pero no nacimos para ganarle, nacimos para ganarle al Frente Amplio. Ese es nuestro objetivo y tenemos un rol, tenemos un papel de representación. Hoy hay 94 agrupaciones que me apoyan en todo el país. No hay ningún departamento donde no tengamos una, dos, tres, cinco, siete agrupaciones. Algo pasa. Hay un espacio allí de compañeros y de grupos que no son los más grandes, pero si no estuviéramos en este camino capaz que no estarían, por lo menos no estarían militando como lo hacen. Y eso aporta, eso ayuda con mucha humildad. Estamos recorriendo un camino muy difícil, pero como le decía, muy blanco. Hay una épica ahí que nos obliga a salir y somos muy wilsonistas. y Wilson nunca calculó cómo le iba a ir para tomar sus decisiones. Pensó en el país y pensó en el partido. Pensando en el país, tiene que volver a ganar la coalición de gobierno. Pero para eso hay que ganarle al Frente Amplio. Las mismas encuestas dicen que no tenemos nada asegurado. Así que todos somos necesarios en ese camino. Más bien los dan abajo, ¿no? Depende cuál. A mí son esas cosas que yo miro las encuestas. Digo, ¿cómo es posible que dos encuestas muy serias, echa la encuesta en la misma semana, una nos dé cinco puntos arriba y la otra cinco puntos abajo? ¿Diez puntos de diferencia? No lo sé. Lo que me consta es que hay una cantidad enorme de gente que está súper lejos de la política, pero muy lejos. Las encuestas dicen 60 y pico, 70% de la gente no le interesa a la política. Hay un 2% que sabe cuánto son las internas, un 20% que tiene una idea, el resto no sabe ni qué hay. Bueno, cuando falten 20 días, 15, la gente cae. Dice, ¿a quién voto? ¿Y Gandini? Y por la patria vamos a estar en el menú. Y le vamos a elegir a la gente, ¿le gusta Gandini? Y votelo. Porque nosotros tenemos un lugar muy nuestro, muy auténtico para aportar. Y si no ganamos, vamos a ayudar a ganar y vamos a incidir en una sensibilidad que el partido siempre ha tenido y necesita. En estos días está en la interna del Partido Nacional muy sobre la mesa el tema de la fórmula. Una fórmula que, según ha dicho Álvaro Delgado, que es el que va liderando y que posiblemente sea el ganador de la interna de acuerdo a los números que están apareciendo, no la va a resolver con el 1 y el 2. No es seguro que Laura Raffo sea la candidata vicepresidenta. ¿Cómo juega tu candidatura ahí? A ver, no nos hace bien estar discutiendo estas cosas. Porque como que parece que tenemos un problema interno. A ver, ¿cuál es el marco constitucional? El presidente sale directo de las elecciones, si tiene más del 50%, y si no, va a la convención. Pero tenemos una máxima del partido que no se ha repetido ahora porque no es necesario, pero es una máxima, que es el que gana, gana. No importa por cuánto, el que gana es el candidato, primera cosa. Segunda cosa, la Constitución dice que es la convención la que va a elegir al vice, no el que ganó. Somos todos nosotros, los 500 que vamos a elegir, el 30 de junio son los que van a elegir. ¿Qué es lo que se hizo y está muy bien? Se trabajó y se consultó, se aseguró que cuando tocara ir a la convención los votos iban a estar, y el presidente electo, el que ganó la interna en la calle Puebla le mandó la mano a Beatriz Arquimón. Pero antes consultó a todo el mundo. No fue Sartori, que era el segundo, no fue La Rañaga, que tenía mucha historia y fue el tercero medio cerquita, fue Beatriz Arquimón, pero se conversó. ¿Cuál fue la clave? Porque si se quiere repetir lo que se hizo, hay que hacerlo bien. ¿Cuál fue la clave? No hablar del tema. ¿Sabes cuándo se habló del tema? Yo estaba en La Veda. La Veda se instala 48 horas antes. Ahí usted no puede, si se entera de algo, dar la noticia. Nadie puede. No se puede hablar de política electoral. Entonces ahí, cuando está blindado el silencio, se habló de la vice, iban llamadas, venían llamadas, y era, si gana fulano puede ser mengano, no, mejor que no, ¿y por qué? Ahí. Y se terminó de hablar a las 8 de la noche cuando empezaron a aparecer los primeros resultados y se supo quién estaba dónde y cuánto había sacado cada uno. Y ahí terminó Beatriz Arquimón. En esa hora y media, entre las 8 y las 9 y media que fuimos al directorio, se definió. No es el panorama que dio. Hablar antes no ayuda. Instala nombres, que no sé si es bueno para quienes se los instalan, porque hay mucho tiempo todavía. La verdad es que, y genera estas conversaciones, la lucha por un lugar que no es tan disputa. Nosotros tenemos que elegir al que le tiene que ganar el frente. Punto. Lo demás es accesorio. Me parece que puede ser una figura extra partidaria, porque hace un par de ediciones, hablando justamente de Semanario de Búsqueda, publicaron que había algunos interesados en que fuera el exministro Dañez Salinas el candidato. Y bueno, es lo que no se puede hacer. Deme la sorpresa, falta ahí. Que fueron a hablar con Salinas, que le fueron a pedir a Salinas. Bueno, a ver, si eso se hace, que puede hacerse, no se tiene que saber, porque rompe el encanto y lo pone en debate y empieza a ponerse un nombre en discusión que capaz que ni quiere. No me parece que sea un tema para hablar. Recién dijiste que es accesorio, pero no es tan accesorio, porque en realidad el segundo lugar, o sea, la fórmula, una cosa es el que gana, gana, está bien. Es accesorio ahora. Hoy no tenemos, hoy la gente no vota vicepresidente el 30 de junio, es accesorio. Está bien, pero no es lo mismo Delgado y un hombre muy fuerte que Delgado y un hombre no muy fuerte. El segundo lugar es importante. El 30 de junio con el resultado, todo cambia y empezamos a mirar ganarle al Frente Amplio. Ahí empieza el otro camino y hay que cerrar esa noche el partido, hay que cerrarlo. Todo el mundo tiene que quedar feliz, contento, abroquelado detrás del que ganó. Hay uno que gana todo el mundo atrás y tiene que dar al Partido Unido. Esa es la primera gestión de liderazgo del que gane, sea quien sea. Empezar ahora con este tema, calificar y descalificar, no ayuda a nadie, pero menos al partido. ¿Cuántos votos tiene que sacar el segundo para asegurarse que con esos votos, bueno, por lo menos tengo que tener la posibilidad de que me consulten si quiero ser? Y no sé si es así. ¿No es así? No es. Lo que sí sé es que si saca el 40, 45% y quiere y tiene atrás el 45%, va a ser. Por eso. Sea quien sea. Exacto. ¿Y cuál es ese porcentaje que determina? Yo qué sé, no sé. ¿30%? No sé, no sé. Porque eso es lo que se dice, que si Raffo o eventualmente Gandini saca el 30%, eso ya lo habilita a estar ahí. Yo no, no, no. No es por... Así no es. Beatriz Argemón fue una muy buena candidata porque fue complementaria de Luis en su civilidad, en los temas que manejaba y demás, y porque hizo una buena campaña al lado de Luis. Y después fue una buena vicepresidenta, que es la otra cuestión. Bueno, eso nunca nadie sabe, ¿no? Bueno, pero Beatriz tenía experiencia parlamentaria, la conocíamos allí, había hecho una muy buena gestión, había formado la bancada femenina, había hecho cosas interesantes de diálogo, de vínculo, y eso también nos daba cierta tranquilidad a todos. No era el caso de Juan Sartori, por ejemplo. Eso sí que era una incógnita. Y era el segundo. Y había sacado el 20 y pico. Beatriz daba esa tranquilidad y lo pudo cubrir. La función del vice, en realidad, suple al presidente ocasionalmente, si nada pasa, pero su función verdadera y real es la de presidir el Parlamento. Sería bueno entonces que fuera una persona que conozca el trabajo parlamentario. Esa es una condición, la de tener capacidad de diálogo para interactuar y surcir, porque tenés que hacer funcionar a las mayorías. ¿Yo qué coalición me imagino? Y una más complicada que la actual. Más complicada. En el cómo, más complicada. Entonces, necesitas un trabajo político en la interna que tenga esas cualidades. Ya vamos a otro tema, pero ¿por qué más complicada una coalición futura? Bueno, porque en la pasada nos concentramos todos exclusivamente en un documento que era el programa. Nos concentramos en el qué. Y construimos el compromiso por el país. Del cómo ni hablamos. Después vinieron todos los problemas. Unos creían que era un colegiado, otros que había que consultar, otros que había que hacer una mesa. Bueno, yo creo que ahora se van a firmar dos papeles. El qué y el cómo. ¿Cuál es el programa de gobierno? ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué nos comprometemos? ¿Y cómo va a funcionar? ¿Por qué? Ya hay experiencia, hay recorrido. Algunos van a querer que no pasen cosas que pasaron. Y hay que entenderlo. ¿Coincidís con que faltó diálogo, que faltó esa mesa de conversación? No, no, no. A ver, un liderazgo muy consolidado tempranamente de la calle POU, con muchísimo respaldo por las decisiones acertadas que tomó la pandemia, que le dieron la posibilidad de gestionar como gestionó. Quizás eso no pase en el próximo. Y tendremos que escuchar mucho a nuestros socios que están trabajando, rompiéndose el alma, sabiendo que el presidente va a ser blanco. Entonces hay que ser contemplativo de todos los esfuerzos. Hoy todos los colorados, los cabildantes, los independientes están trabajando por sus internas, por sus partidos, van a tratar de sacar la mayor cantidad de legisladores, pero saben que para ganarle al frente van a tener que acompañar a un blanco que es el que va a ir a la segunda vuelta. Y van a poner sus condiciones, es natural, y las condiciones van a tener que ver mucho con la experiencia acumulada. Entonces va a ser una coalición más trabajosa, que es lo que a los políticos más nos gusta, surcir y tratar de formar mayorías encontrando el mínimo denominador común potable para votar. Tenemos algunos temas que no nos han gustado, pero hemos sacado leyes. Hablando de más complicada, me viene a la memoria hechos de los últimos días. La ley de medios. La ley de medios con un artículo que algunos integrantes de la coalición le están rogando al presidente de la República que vete un artículo que surgió de la propia coalición. No es mi caso. No quiere que lo vete. No, no quiero ser hipócrita. Yo voté ese artículo, a mí no me gustó, pero ese fue el acuerdo, yo lo voté ahora. Ayer Botana no sabía ni cómo explicar que lo había votado. Bueno, Botana fue el miembro informante del proyecto, pero más allá de eso, nosotros priorizamos el acuerdo. Hacía cuatro años que estaba. O sea, es una ley muy particular. Mujica dijo la mejor ley de medios es la que no existe y nos metió a una ley de medios con los votos del Frente Amplio muy cuestionada. El gobierno este llegó, puso otra ley de medios como proyecto, mientras paraba juicios que la ley de medios vigente nos viene generando. Esa ley se trancó en diputados. ¿Por qué? Porque no había acuerdo en la coalición. Ya sabíamos que con el gobierno no. No estaba en el compromiso por el país. Nadie se comprometió a votar eso. Pero no pudimos hacer acuerdo. Un día se empezaron a aliñar los astros y vio que cuando se da un eclipse, que la luna tapa el sol, vio cuánto dura, nada. Entonces se aliñaron los astros y el diputado lo sacó. Vino al Senado y empezó otra vez a conversarse lo mismo. Y una noche estábamos en bancada como a las 7 de la tarde y entró una llamada y dijo Cabildo vota. ¿Ah, vota? Vota. Bien, pone un artículo pero vota. Mañana lo metemos. Sí, sí. Se desaliñan los astros rápido. ¿Pero qué artículo? Y los llevamos. No preguntaron qué. Y vino ese artículo. Ese artículo. Si lo lees en el contexto de un acuerdo que hace 4 años no conseguís, es un saludo a la bandera. No te gusta, pero ¿cuáles son los...? Y nada. Que se sepa que es de Cabildo. No, no, se sabe clarito que es de Cabildo. Bueno, en aquel momento. Y se sacó y lo votamos. Es un artículo que he llevado a la... Yo me tragué el sapo y varios nos tragamos los sapos. No nos gusta. Este programa no saldría nunca. Ahora, si el presidente lo va a vetar, es la función que la Constitución le da al presidente. Yo que lo voté, no le voy a pedir que lo vete. Si lo veta, lo que sí yo le puedo decir es que yo voy a respaldar ese veto con mi voto porque eso va a la Asamblea General. Pero no le voy a pedir que lo haga porque yo lo voté. No, lo que pasa es que lo que yo entiendo es que como el proyecto va a diputados y en diputados hoy en día no pueden... Tienen que aprobar o rechazar. No pueden desglosar. Es todo o nada. Es todo o nada. Es todo o nada. Hay gente que no se siente cómoda votando ese proyecto, no lo quiere votar con ese artículo. El diputado se lo puede pedir al presidente porque ellos todavía no lo votaron. Están rogando que asegure que lo va a vetar para levantar la mano y tener la tranquilidad que eso va a ser ajusticiado minutos después. Sería. Se pone la capa a través del presidente y clava la banderilla en ese artículo porque lo demás recibió acuerdos. Está ahí también en algo que no se sabe bien. A la gente que a Bildo le va a gustar porque va a decir, bueno... Y la que sigue, la del ley de... Se anticipó enseguida. El próximo punto. El próximo punto. Ese sí que a mí no me gusta nada. Atropello total. Usted estuvo entre los que negoció el acuerdo. ¿Dónde está el atropello? Rápidamente. Este es un proyecto de ley del Frente Amplio que lo presentó en el periodo pasado. Estamos hablando de financiamiento de los partidos políticos. Yo estaba de presidente de la Cámara de Diputados. El último día que se podía votar porque se venían las internas, se pone a consideración el Frente Tenía 50 50 diputados, se había votado en el Senado y Darío Pérez se fue. Se fue de sala. Se subió al auto y se fue. Cuando lo fueron a buscar, lo llamaron por teléfono y dijo, voy por Atlantía. Se fue. No había votos, no salió, murió. Ese mismo proyecto ingresó en esta legislatura del Frente Amplio. ¿Qué prevé ese proyecto? ¿Es todo cuento que es la lucha contra el narcotráfico? Todo eso no es verdad. No es verdad. Es un relato. El proyecto tiene muchos componentes. Financiamiento permanente de los partidos, financiamiento de las campañas electorales, etc. Rendición de cuentas. Todo eso está vigente en la ley actual. Es igual. Tiene alguna cosa que las denaciones anónimas ahora pueden ser hasta un 15, ahora pueden ser hasta un 10. Que la Corte Electoral le puede pedir al Tribunal de Cuentas apoyo, pero el Tribunal de Cuentas no audita instituciones privadas. Pero además, el Tribunal de Cuentas no hace auditoría de Estado contables. Observa la legalidad de los gastos. Pero está todo puesto. Usted dice que la misma inoperancia que tenía la Corte la va a seguir teniendo. Total, total. ¿Y qué le dimos? ¿10 contadores más? ¿Qué le dimos? Eso no cambió nada. No cambia nada. Nada. O sea, vamos a seguir... Hay un lindo instrumento que se llama comparativo. Está lo vigente y está lo que vamos a votar. Más o menos igual. ¿Dónde está el corazón del proyecto? En los minutos gratis de televisión. Este es el botín que el Frente Amplio puso. En Diputados tuvo un cambio menor y se votó. Menor no, se votó. Llegó al Senado, teníamos y entró el 5 de marzo, hicimos una comisión especial, fuimos tratando el tema, fuimos votando todo prácticamente por unanimidad y nos trancamos acá. ¿Qué dice el proyecto aprobado? Acordado en comisión entre los 5 del Frente Amplio y el de Cabildo. Hicieron 6, blancos y colorados quedamos en 5, en minoría. Y eso va a pasar el martes cuando se vote. Dice que todos los canales de televisión abiertos por cable, por abonado, por señal, es decir, todos en el país, durante los 30 días anteriores a las elecciones van a tener que hacer varias cosas. La primera es no pueden recibir publicidad de ningún organismo público, ni las intendencias, ni los entes, ni nada. Solo campañas de bien público que son gratuitas. En segundo lugar, dice que eso lo votamos por unanimidad. Porque eso se ha abusado de ese recorrido. Eso lo votamos por unanimidad. Igual que también votamos por unanimidad un artículo que cambia la redacción sobre qué se puede hacer antes de esos 30 días. Y lo que se puede hacer, lo que se hace ahora no se va a hacer. Porque dice que el 90% del tiempo del aviso tiene que estar referido al acto o a la actividad que se convoca. Así que tampoco se va a poder hacer. Eso lo votamos por unanimidad. Lo que se hizo Álvaro Delgado hoy no se puede hacer. Nada, lo que se hace, lo hacemos todos, no se va a poder hacer. Pero lo de Álvaro Delgado rompió los ojos. Porque fue muy largo. Muy largo y con un pretexto. Y fue muy sutil el pretexto. Claro. Sutil. Fue un repaso de lo que consiguió el gobierno. No se va a poder hacer. La otra que hace, y acá está el grueso, es dispone que en esos 30 días todos esos canales del país tienen que disponer en el horario central, el más costoso, de 6 de la tarde a 12 de la noche, 6 horas, con el horario de los informativos incluidos. Hoy los canales no venden publicidad política en el horario del informativo central para no contaminar sus tandas. Pero ahora la ley dice que sí, de 6 a 12. En cada hora hoy la ley de medios dice que la tanda no puede ser mayor a 15 minutos. Y si es mayor a 15 minutos, la URSEC las multa. Ahora dice que en ese periodo la tanda pasa a 20 minutos. Dentro de esos 20 minutos, 10 minutos se la donan gratis a los partidos políticos que hay una fórmula para repartirla. En los otros 10, el que tiene plata también puede comprarlo. O sea, la tanda es más larga y de mucha política. Eso genera varios problemas. Primero, los canales están obligados a entregar parte de su negocio a financiarnos a nosotros la campaña. Una contribución a la democracia, dice el senador Núñez. Pero la contribución a la democracia, yo lo propuse. Hoy hay un financiamiento de unidades indexadas por voto, de 85 UI por voto para la elección nacional. Está bien, querés contribuir más, ponele 120 y que cada partido gaste en televisión, en radio, haga pasa calle, imprima más listas, cada uno lo que quiera. Pero no se puede obligar a una empresa privada, es como que ahora se haga una ley y diga, no sé, en tal horario los ómnibus de Kutza y del transporte colectivo son gratis. ¿Y por qué son gratis? ¿Quién paga que sea gratis? O las imprentas tienen que dar... O las imprentas no cobran las listas. Bueno... En esos 10 minutos, en esos... El argumento que van a decir respecto a las imprentas es que las radios y la televisión tienen ondas que se del Estado. Del Estado, claro. Sí, pero las tienen en un marco contractual y legal dentro del cual se desarrolló un negocio. Si yo te cambio las reglas del juego, te cambio el negocio. Me parece que es incorrecto. Pero además es una confiscación, es un negocio privado. Pero además es no entender cómo funciona. Porque lo primero que va a pasar es que si yo te pongo 20 minutos de tanda, la que se va es la gente. Eso va a pasar. Porque además tiene opciones. Antes tenías que dejar la tele prendida y te ibas a cocinar si no te gustaba y venías cuando arrancaba el programa. Ahora con un botón que tenés en la mano te vas a ver una serie, te vas a Netflix, vas a streaming. Tenés mil opciones y capaz que después no volvés. Entonces, si se va la audiencia, se van los avisadores privados, que ya de pique algunos se van. O sea que generamos un daño de toda naturaleza. Esto es lo que se votó. ¿Cómo venía, diputados? Venía así, pero decía que el Estado tenía la facultad del gobierno de pagar esos minutos, a un precio que se fijaba. Decía al promedio de lo que se le vendió a los entes autónomos en el último año. Era un promedio. Bueno, esto si a los canales grandes, digamos, de televisión abierta los afecta, que los va a afectar notoriamente, yo no quiero saber cómo va a caer esto en el canal de televisión de Tambores o en el de Rivera. Porque ellos van a tener que dedicar muchísimo tiempo. Tampoco sé cómo se reparte la publicidad. Y yo de pique estuve en contra de esto porque no hay ninguna regla que diga cómo se sabe cuánto le va a tocar al partido. Pero no cómo se reparte adentro. Cómo se reparte adentro. ¿Cuánto me toca a mí? ¿Me toca sentar con Delgado a tirar baraja? Y si Delgado tiene más que yo en el directorio. ¿Cómo se reparte? ¿Igual para todos? ¿Igual para Iafiliola, Corbrán, Gandini, Raffo, Delgado? ¿O diferente? ¿Y por qué diferente? Bueno, nos ganamos un lío. ¿Y Cabildo Abierto una vez más se separa? Cabildo Abierto, después que se votó la ley de medios, cambió. Y se juntó con el Frente y votó la peor fórmula. Votó la de la publicidad gratuita. ¿Por qué? ¿Lo pudieron averiguar? ¿No pudieron convencerlos? No hubo mucho fundamento. Sabíamos que iba a pasar eso. Con Heber, que hemos integrado una pequeña subcomisión que vino funcionando, dijimos, bueno, que voten los que tengan que votar. Nosotros hicimos una contrapropuesta, no era ni la de diputados ni la de los minutos gratis. ¿Por qué no era la de diputados? Porque la de diputados al Estado le costaba, tiramos unos números, unos 50 millones de dólares. O sea, que el Estado financie nuestras campañas electorales en televisión con 50 millones de dólares. Una barbaridad. A mí no me da la cara. Después a decirle a los que vienen a pedir cosas, yo estoy en la comisión de presupuesto, no hay, no hay, no hay. Y hay 50 millones para los políticos. Bueno, esa no corría. Pusimos una fórmula que era mensajes de 5 minutos para cada partido en cada una de las campañas electorales. O sea, en octubre, el candidato de cada partido, de todos los partidos, con representación parlamentaria o sin ella, se le sortea los días dentro de ese periodo y pueden hacer un mensaje de 5 minutos. Ponen un video, hablan a cámara, los que quieran, a las 8 de la noche. En el horario central, más central del horario central. En todos los canales, una especie de cadena, no te podés escapar, tenés que irte de la pantalla. Bueno, le dábamos eso gratis. En el ballotage, lo mismo a cada uno de los dos. En la municipal, lo mismo a cada partido, en cada departamento, en los canales de televisión vinculados a ese territorio. Era un aporte a la democracia. O sea, hablame 5 minutos, decime qué querés hacer. Esto para publicidad de marketing, de pa, pa, la musiquita, y que vale 50 paros verdes, y no tengo para la salud mental, pero tengo para los políticos, era para un lío. Bueno, eventualmente, es decir, yo comparto ese temor a 20 minutos de shingles y fotos de candidatos, no creo que aporte mucho a la democracia, en fin. Pero eventualmente, un partido puede elegir hacer un mensaje a cámaras, pienso. Y el mensaje a cámaras también no va a poder hablar, no va a cantar el jingle, va a tener que decir cosas. Por eso. Y eso era bueno. Me haces un video, me haces el aviso delgado, cuatro minutos y medio, y me mostrás lo que quieras mostrarle. En el final ponen abajo, podés descargar el... Ahí no, pero ahí no tiene que... No, ahí no tiene que decir. Me pones un video, está bien. El candidato a presidente del Partido Nacional se pone a cámaras y hace eso, o mientras lo hace, pasa a imágenes. Todo eso se podía hacer gratis, un día, hacelo bien. Está regulado el debate para la segunda vuelta. Hay aportes a todo esto. ¿Se podía mejorar lo nuestro? Se podía. O sea, nosotros esperábamos que nos iban a pedir más minutos para el ballotage, pero eligieron el camino de todo y gratis. ¿Iban a tratar de convencer a Cabildo para que se devuelta y no vote esto? O sea, ¿están en ese camino? No, yo no. No sé si alguien está trabajando en las sombras. Yo no, porque la verdad que hablamos mucho, sobre el asunto, y a esta altura cada uno se tiene que hacer cargo. Hay otros que dicen, otra vez el presidente puede vetar. En la elección que viene, si gana la coalición, el Partido Nacional, que es el que tiene más posibilidades de ganar, si tiene que formar una coalición, Cabildo tiene que estar... Tiene que estar. Más las coincidencias que las diferencias. Y otra cosa que va a pasar es que cada uno se va a mirar al espejo en relación a cómo le fue, porque al final el juez es el ciudadano que nos renueva el vale o no, que nos da más confianza de lo que nos había dado o nos la quita, y esos son los votos. Es una democracia representativa. Si un partido político reúne después de las elecciones un mayor nivel de representación del que tenía, habrá hecho las cosas bien, seguirá por ese camino. Si reúne menos, tendrá que analizar qué le pasó. Y la culpa no siempre es del otro. Yo creo que entraremos en ese proceso, todos, me incluyo, después de la elección. Y veremos la gente cómo nos ha visto. Senado Jorge Gandini, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Muchas gracias.